Y Yailin se lo puso muy bien, te lo dije. El rapero parece no estar pasándola tan bien, pues una demanda de su tatuador en definitiva podría cambiarle la vida. Resulta que este joven alega que Tekashi le robó el nombre. Según el tatuador, le dijo que sería su nuevo nombre artístico y simplemente se lo arrebató. Era un hombre que hacía tatuaje, yo le quité el nombre, le dije, oh, ese es mi nombre ahora, Tekashi. Pero ahora el rapero tendrá que usar solo su apellido, 6ix9ine, hasta que se resuelva la disputa sobre su nombre artístico. ¿Pero alguna vez te imaginaste por qué adoptó el número 69? Según el cantante aseguró que ambos números los vio antes en una gorra de una mujer que después lo relacionó con la cantidad de letras que tiene su nombre y apellido. Mi nombre es Daniel, tiene seis letras, mi apellido tiene nueve. Por cierto, el tatuador también lo está demandando porque Tekashi ha afirmado que el tatuador consume sustancias y eso le ha perjudicado tanto en su vida profesional como personal. Y el asunto no termina ahí. Tekashi también ha tenido problemas con sus tarjetas de crédito de American Express debido a pagos incumplidos y a la falta de un acuerdo de pago satisfactorio. Y como si eso no fuera suficiente, ahora está generando controversia con la comunidad de exiliados cubanos. Resulta que él y Yailin planean cantar en un festival en uno de los callos de Cuba, lo que ha generado preocupación de que las ganancias del evento puedan terminar beneficiando al régimen cubano en lugar de al pueblo. En definitiva, Tekashi 69 parece estar enfrentando una serie de problemas legales, financieros y personales en este momento. Habrá que ver cómo se desarrollan estas situaciones en los próximos meses y cómo afectarán su carrera y su vida en general. Aunque por lo que vemos, su carrera parece estar yéndose de pique, pues no solo su imagen se ha visto involucrada, sino también su relación. Cabe mencionar que tras su relación con la ex de Anuel, la dominicana se ha sentido aún más en confianza de abrirse un poco más con el cantante dejando que participe en la crianza de su hija y con su familia. Sin embargo, ahora todo se encuentra en manos de Tekashi, resolver sus antecedentes e intentar formar una familia con Yailin. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Kazoo revela cómo se siente en la última etapa de su embarazo. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.